La Comisión de Apelación de la FIFA levantó la suspensión que había impuesto al argentino Leo Messi. El jugador había sido suspendido el 28 de marzo por cuatro partidos con Argentina, de los que ya cumplió el primero, al considerarlo culpable de pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente en el triunfo 1-0 de su selección ante Chile. Ahora la Comisión de Apelación aceptó el recurso interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino. Y aunque calificó de reprochable la conducta del jugador, determinó que las pruebas disponibles no eran suficientes. La decisión permite a la selección argentina recuperar a su mejor jugador para su carrera a la clasificación para el Mundial 2018 en Rusia. La selección albiceleste está en dificultades, ya que ocupa la quinta plaza con 22 puntos y a una unidad de Chile en las eliminatorias sudamericanas. Su próximo partido es contra Uruguay el 31 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!